La literatura, la música y la pintura son facetas extraordinarias del arte y se expresan en conjunto, dijo Virginia Rubio, la titular del Centro de Escritores Domingo Sicoria, en el Hall del Teatro Español, este domingo, previo a la presentación del poemario número 22, al agradecer al artista plástico trenquelauquense Hugo Díez por la ilustración de la tapa del libro. El pintor retribuyó con palabras de elogio al centro y prometió exponer más de su obra en el curso de este año. Mi pintura no es otra cosa más que todas mis vivencias de chico, ya sea de trenquelauquense o de todos los sitios de la Argentina que he conocido. Felizmente la conozco toda, algunas provincias más, otras provincias menos, y todas dejan algo. Una vez iniciado el acto, Virginia Rubio recordó la figura de Rodolfo Campodónico, que había ilustrado la edición número 13, y repasó el trabajo del centro el año pasado. Dijo que fue una de las etapas más prolíficas de la institución, con nueve libros editados por socios del centro, con gran sacrificio, porque todo es a pulmón, y explicó el sueño de contar con una sede propia. Inmediatamente, miembros del centro entregaron ejemplares de poemarios al intendente municipal, Raúl Feito, al presidente del Consejo Deliberante, Ricardo Paso, con destino al Consejo Escolar, entregado a Mónica Gil, al plástico, Hugo Díez, Laura Carabelli, directora coral, Gladys Mayo de Rubio también recibió otro ejemplar, en este caso como escritora destacada, Nana Mónica, propuesta como fortinera trenquelauquense, y Aymara Tejerina, representante de la entidad al concurso de belleza que organiza el municipio para el aniversario de la ciudad. Hubo lectura de poemas a cargo de Antonio Lavado, Liliana Bonato, Esther Manso, mamá de Alejandro Vega, y Alfredo Sabi. El cuarteto vocal Ad Libidum, dirigido por Laura Carabelli, ofreció una serie de interpretaciones matizadas con lecturas de otros poemas. ¡Gracias! 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 Gracias.